Humberto Chiquita González, buenos días. Bueno, pues una gran amistad con Julio César Chávez, padre. Con padres de muchísimos años, cuando los dos eran dos de las estrellas del pugilismo mexicano. ¿Cómo ves la pelea de Junior con Maravilla Martínez? Es una pelea muy buena y que yo veo que la pelea que va a hacer Chávez Junior va a ser una pelea que va a usar más su derecha. Porque el Maravilla, en lugar de caminar hacia la derecha, como es zurdo, se pone a la izquierda. Así que no va a ser mucha dificultad para Chávez Junior, porque Chávez habitan muy bien a la derecha. ¿La diferencia de peso que habrá entre uno y otro será determinante? Pues sí, también, porque saben que van a batallar para dar el peso un día antes, pero ya después se van a estar recuperando para la pelea. Vemos cómo vamos a estar para el día siguiente, cómo va a estar la pelea. ¿Por qué? Por el peso, cómo suben a la pelea, si no suben pesados. También deben cuidar eso, Chávez o Maravilla. ¿Y la habilidad de Sergio Martínez, su boxeo escurridizo, será un problema para Julio? Pues sí, pero yo te digo que su boxeo cantina no lo saca a flote, como que no lo hace lucir, porque él es un zurdo y el zurdo debe caminar a la derecha. Pero él lo hace a la izquierda y no se le hace tan difícil a Chávez, porque Chávez se le pondría más difícil si caminara la guardia equivocada. Chávez se avienta muy bien a la derecha, así es que para mí no va a haber mucho problema para Chávez. Oye, ahora, platicale un poco a la gente, ¿por qué Julio César Chávez es tu compadre? Bueno, yo con Chávez, yo tengo fotos con Chávez cuando nos daban reconocimientos en el año 87 en la Comisión de Boxe del Distrito Federal, a mí como el mejor campeón nacional y el mejor campeón internacional o mundial. Entonces, él, desde ahí, cuando yo lo conocí, le dije que iba a tener un chamaquito y me dijo, yo lo bautizo, entonces, desde el año 92, cuando escuchó a mi hijo, somos compadres, pero desde antes, yo lo he comentado, desde el 88, 89, le dije yo que, quería ser mi compadre y dijo que sí, entonces, yo ya sé que lo conozco hace mucho tiempo. Finalmente, ahora que cumplió los 50 años, Julio César, ¿qué le mandarías de mensaje a tu compadre? Bueno, ya lo mandé a saludar en su Twitter, yo le mandé un saludo y una felicitación que siga cumpliendo más años y me da mucho gusto que él siga como a su ahorita, ya bien repuesto, mejor, ya se me pone el ejemplo a mí, por eso ya estoy haciendo ejercicio para ponerme delgado como él, me da mucho gusto que esté bien, que se esté recuperando, como lo dijo su hijo, y que siga adelante, me da mucho gusto por él y por su persona, que ya está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias.